Ya esta mi cuarto, un poquito desordenado y hola, que es donde voy a estar viviendo esta semana, tal vez dos El baño, cocina, esto es lana, luego te venden las cosas, te llegan en una caja cuando compras el mandado y luego lo ponen para que no se descongele y se quede frío Llevo a cocinar, ensalada de salmón Una maquina para hacer soda Libros, la sala, tele Esta bonito Esta frío entonces Ahí es el spa Ahí es donde tuvimos Un jacuzzi Ahí vive el hijo El jardín Ya es otoño entonces ya se va a ver ahí Los árboles cambiando de color Veas como un rillito que pasa El jardín La testición del tren esta medio metro a dos minutos, un minuto caminando es decir poco Me voy a estar aquí ayudando una semana o dos Me voy a estar aquí ayudando una semana o dos Ahí se ve la sesión de trenes Se montañas No se si quedarme aquí en Auckland Voy a irme a Queenston, quizás esta mas frío Aquí ahorita ande más corta pero Toda la mañana anduve Me quedé dormido toda la mañana porque no Me entró ese Pues el calorón de Taipei A llegar aquí y luego estaba bien frío Y dije, ay como que ese sentimiento de Ay ya viene invierno, ya viene navidad Quieres caer acostadito en cama todo el día Así me pasó, me levanté temprano Y luego ya me hice así Y luego regresé a la cama Así con frío y luego la vi a la cama así como medio descendida invitándome a Acostarme otro ratito y ya me quedé dormido hasta como la una Y Ya ahí te me levanté y me puse a hacer un poco de jardinería Y ahorita voy a cocinar como a las 5 A ver si ahorita empiezan la bici para darme la vuelta Ay, yo creo que si me voy a Queenston Bueno, aquí voy a ver si consigo un trabajo aquí primero Porque no tengo, no necesito más de Como 100 dólares es lo más barato que me salve un Ay, perdón, una renta de una casa De un cuarto compartido 100 dólares Bueno, tengo 80 Casi 1500 pesos la semana, la semana Tienes que conseguir eso Aquí cerca hay unos restaurantes Igual voy y pido un empleo esta semana 2 Ya me organizo aquí como la hago A ver y... Este, ya... Me organizo, veo que plan y... Si no me voy a Queenston Yo creo que ya puedo Si consigo un trabajo primero llego ya Necesito menos 200 dólares para dos semanas y comida O una semana y comida Y ya con eso sobrevivo y busco un empleo Mmm... Aquí tal vez lo que le vendría el inconveniente de quedarme aquí Son las horas, pero yo creo que eso se puede negociar Mmm... Tal vez... Este... Tal vez estoy tomando el video al revés, no sé No, al parecer no Está bonito, no me he dicho en Nueva Zelanda Es bien... Está de boscoso, parece... Ay... Está frío Ahorita que estamos, debemos de estar como unos 15 y 16 grados en el año Estamos a 13, 12 grados y está lloviendo aparte Entonces por eso como que me quedo dormido y ahorita ya salió el sol Me cambié... Me cambié... La mano corta, mi camisa de... Le regaló a Lee Sang A nuestro compañero de... Dragon Boat Ah, bueno... Saludos a todos Nos vemos, espero que estén muy bien Y les informo que plan... Ay, tengo un día en esta... Se me olvida el gato, esta mascota, pero vean, vean, vean Hola Es un amor, es un amor Bye, bye Creo que todos los gatos son así de coquetos Gracias por ver el video.